Ecuaciones de primer grado con fracciones y paréntesis. Chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan y vamos a resolver esta ecuación en donde hay que tener muchísimo cuidado con este signo menos que afecta al paréntesis. Se trata de una ecuación de primer grado o de grado 1 con fracciones y paréntesis. Antes de lanzarnos como locos a resolver esta ecuación de primer grado, tenemos que entender qué es resolver una ecuación. ¿Qué estamos haciendo cuando decimos vamos a calcular la solución de una ecuación de primer grado? Pues tenemos que saber lo siguiente. Primero tenemos que saber que hay un tipo de funciones que se llaman lineales y esta es la forma general de una función lineal. Estas funciones lineales tienen una propiedad muy bonita y es que si las representamos sobre el plano cartesiano resulta que siempre son líneas rectas. Son líneas rectas. Líneas rectas que pueden ser de muchas formas. Pueden ser así, pueden ser así... Bueno, mira, voy a dibujar una en concreto. Esta. Esto es una línea recta. Está dada por una función lineal. Y mirad, esta línea recta corta al eje de las X en este punto. Pues bien, chicos, resulta que las funciones lineales pueden ser igualadas a cero. Mira, esta función lineal voy a igualarla a cero. Resolver una ecuación de grado 1 es calcular este punto de corte, el punto de corte en el eje de las X. ¿En qué punto la función corta al eje de las X? Esto es realmente lo que significa resolver una ecuación de primer grado. Y nosotros vamos a resolver una ecuación ahora mismo de primer grado. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es hallar en qué punto la función siguiente... En qué punto la función siguiente... X2 menos 1 tercio menos 3X6 menos 1 partido de 12... En qué punto esta función corta al eje de las X. Y vamos ya por ello. Vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. ¿En qué punto será? ¿En qué punto será? ¿En qué punto cortará esta función al eje de las X? Acabamos de ver el preámbulo más importante. Entender bien el problema. Ahora vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. Venga, chicos. Antes de resolver tenemos que mirar un poco, estudiar un poco esta ecuación de primer grado. ecuación lineal. Y vemos que, chicos, chicas, esto puede ser simplificado. Tenemos 3 sextos. Esta ecuación puede ser... 3 sextos podemos escribirlo como... Si dividimos arriba y abajo entre 3, dividiendo arriba y abajo entre 3, vamos a tener que... Pues esta fracción es equivalente a esta otra. ¿Sí? Si dividimos arriba y abajo entre 3, tenemos esto. Vale, pues, 1 medio, 1 medio. Reescribimos esta ecuación de la siguiente manera. X medios menos 1 tercio menos X medios igual a 1 partido de 12. Bien, nuestro siguiente paso es quitar este paréntesis. Muchísimo cuidado, muchísimo cuidado con este signo menos, porque este signo menos afecta a los signos que hay dentro del paréntesis. Y un error súper, pero súper típico, hice aquí para ver los errores más importantes de las matemáticas. Vaya, ya, ya, pues se me cae el rotulador. Un error súper típico es hacer lo siguiente. X medios menos 1 tercio menos X medios igual a 1 partido de 12. Chicos, cuidado, porque esto no es menos, esto es más, porque menos por menos es más. Bien, voy a poner aquí el signo implica, perdón, el signo equivalente. Y seguimos, seguimos. Tenemos aquí nuestra ecuación, nuestra ecuación un poco más simplificada. Y vemos que tenemos fracciones. Vemos que tenemos fracciones. Ah, mirad, tenemos aquí X medios y aquí X medios. X medios más X medios, esto tal vez podríamos escribirlo de la siguiente manera. Pues X medios más X medios, podemos escribirlo así, claro que sí, menos 1 tercio igual a 1 partido de 12. Es decir, es decir, es decir, es decir, 2X partido de 2 menos 1 tercio y esto sería igual a 1 partido de 12. 1 partido de 12. Podemos simplificar aquí, aquí podemos simplificar 2 arriba, 2 abajo, simplificamos. simplificamos y esto es equivalente a X menos 1 tercio igual a 1 partido de 12. Bien, 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 bien. Ah, mira, mira qué bonito. La X la tenemos ya casi, casi lista para ser despejada. Mirad, tenemos la X menos 1 tercio. Bueno, chicos, este menos 1 tercio que hay aquí, puedo hacerle la siguiente jugada. Puedo sumar aquí 1 tercio y sumar aquí 1 tercio. Lo que haga en un miembro lo hago en el otro. Este es el juego que se hace siempre con las ecuaciones. Y haciendo este jueguecillo, menos 1 tercio y más 1 tercio se nos iría, esto se nos iría, y podríamos escribir, podríamos escribir que X es igual, vamos a poner el signo este de equivalencia, X es igual a 1 partido de 12, 1 partido de 12, más, más 1 tercio. 1, 1 doceavo más 1 tercio. Lo voy a hacer aquí arriba. 1 doceavo más 1 tercio. Mirad, podríamos hacer el mínimo común múltiplo de 12, de 3 y bla, bla, bla. Para operar fracciones usando mínimo común múltiplo, vete a este vídeo. Pero yo aquí voy a hacer otra cosa, aquí voy a hacer otra cosa. Voy a hacerlo entendiendo un poco el manejo de fracciones. Mirad, yo quiero que estas dos fracciones tengan el mismo denominador. ¿Qué puedo hacer para que esta fracción tenga el mismo denominador que este? Pues lo que puedo hacer es lo siguiente, puedo multiplicar esta fracción por esta otra, 4 partido de 4. Y haciendo este pequeño truco, haciendo este pequeño truco, fijaos lo que ocurre. Ocurre lo siguiente, ocurre que tengo 1 partido de 12, más, 4 por 1 es 4, y 4 por 3 es 12. ¡Ja, ja! Ahora ya tengo el mismo denominador. Luego, esto es igual a 5 partido de 12. Amiguitos, amiguitos, amiguitas, puedo escribir que esto es igual a 5 partido de 12. Y colorín colorado, la ecuación se ha terminado. El que la solución de esta ecuación sea x igual a 5 doceavos significa lo siguiente. Significa que la función asociada a esta ecuación, es decir, la función x medios menos 1 tercio menos 3x partido de 6 menos 1 doceavo. Pero, esta función lineal resulta que yo no sé cómo va a ser, esto es una línea recta, yo no sé cómo va a estar orientada. Pero yo sé que va a cortar al eje de las x en un punto. Pues bien, este punto va a valer 5 doceavos. Esto es lo que significa resolver una ecuación de primer grado. Es decir, estoy calculando para qué valores se cumple lo siguiente, que y sea igual a 0. Bueno amigos, bueno amigas, hemos terminado el ejercicio, me despido de vosotros, tal vez os queréis suscribir, pues suscribíos, suscribíos. Tenéis muchos más vídeos de este tema, por favor, siguiente vídeo. Venga, nos vemos pronto. ¡Hasta la vista! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh, wow, wow, wow! ¡Hasta la vista!